El siglo XX y XXI dio cinco líderes, Yrigoyen, Perón, Evita, Néstor y Cristina, y dio muchísimos presidentes. ¿Por qué lo digo? Cuando una persona es pobre piensa con el estómago, entonces no puede pensar. Lo digo porque ahora es muy importante la militancia, de no militar con angustia, militar por un proyecto y militar con todos los canales puestos en el objetivo de la victoria y profundizar el proyecto. Cristina no va a ser presidente, presidente puede ser Randazzo o Scioli. Las estadísticas dan que el preferido es Scioli. Entonces nosotros de alguna manera estamos temblando porque nuestro candidato sería otro. Pero no tenemos que olvidar que Cristina va a seguir siendo líder. Cristina va a seguir siendo líder por la relación que tiene con la masa. Los líderes no salen de los votos. Los votos pueden generarlo. Pero los líderes irrumpen y son excepciones. Tosco fue un líder, por ejemplo. Yo no lo mencioné porque no llegó a desarrollarse como líder por la muerte prematura. Cristina va a seguir siendo líder y no solo va a seguir siendo líder, que va a tener el vínculo con las masas y va a promover movilizaciones de un pueblo que ya empezó a movilizarse quizás desde la muerte de Néstor de manera masiva. Cristina va a tener también control del Estado porque el Parlamento va a responder más a Cristina que al que sea presidente. Es decir, sin un pacto con Cristina va a ser muy difícil gobernar. Por lo cual, lo que yo pienso, a pesar de los muchos no que veo, no tenemos que militar con miedo. Hay una garantía de que va a haber un liderazgo que se va a mantener. Cuando Perón estuvo en el exilio, pautó la política argentina durante los 15 años de exilio que tuvo. Entonces, vamos a militar, pero que sea con alegría, que no sea con temor, que no sea que si triunfa Scioli, nosotros vamos a estar temblando y el proyecto se va a venir abajo. El proyecto no se va a venir abajo. Tenemos un líder y es líder, tanto de los que la amamos como de los que la odian. Porque eso es un líder. Bueno, nada más. Gracias.